Buenas pajaritos, perdón, el día de hoy voy a enseñarles cómo borrar la pantalla de iOS Bueno, como es el caso con la aplicación de la que ya estoy grabando, es esta, Airshow Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a Safari Este método, recuerden, solo sirve para iOS Ok, Google por Safari y buscamos Airshow Y la primera, esta de iEmbulators.com Y bueno, aquí podemos ver que la página está bien bonita, así, carga Bueno, el siguiente paso es darle aquí a esta zona de aquí, pero esta zona de aquí ¿Qué das? ¿Qué pasa? Disculpe, se traba un poco Ok, ya como vemos aquí nos aparece esta ventanita Y luego, vemos aquí abajo Install Bueno, le damos Install Y te pasará que te suscribas a este canal Bueno, le das a suscribirte aquí a YouTube Y Instale Airshow Y luego les aparecerá una ventanita de si quieres instalar Airshow Y bueno, lo voy a instalar Y se las voy a instalar Bueno Si les gustó, suscriban, le like y compartan ¡Gracias!